Río en la sequedad Paz en la adversidad Fuerza en debilidad El cielo es mi realidad Sangre por libertad Heridas por sanidad Gracia en la iniquidad Justicia por mi maldad Poderoso Invencible Deslumbrante No tienes igual Bondadoso Generoso Desbordante No tienes igual De mi perdón No tienes memoria Cambiaste mi nombre Te reescribes mi historia En tus promesas seguro caminaré Eres más de lo que soñé Vivo en la sequedad Río en la sequedad Heridas por sanidad Heridas por sanidad Gras en la iniquidad Justicia por mi maldad Poderoso Poderoso Invencible Deslumbrante No tienes igual Igual Oh Oh Bondadoso Generoso Desbordante 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 No tienes igual De mi pecado No tienes memoria Cambiaste mi nombre Cambiaste mi nombre Respiras mi historia En tus promesas seguro caminaré Eres más de lo que soñé Con él Tienes además Es decir Tu eres Es toda gloria, el poder y honra tuya. 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 Tu eres, eres más de lo que soñé. Es toda gloria, el poder y honra tuya. Es toda gloria, el poder y honra tuya.